Charance Crawford explica por qué quiere a Canelo y no a Buzanes. Quiero una cuenta de banco que dure muchas épocas. Crawford asegura que la pelea que más hace sentido a su carrera es contra Canelo, y reiteró su disposición para subir hasta 168 libras para enfrentar a Saúl. Crawford tiene un compromiso arriba del cuadrilátero pero ya piensa en su futuro y expresa su deseo de enfrentarse con el boxeador mexicano. En el horizonte de Charance Crawford se encuentra el duelo ante Israel Madrimov, el próximo 3 de agosto. En caso de ganar esta pelea, el boxeador estadounidense deberá verse las caras ante Jaron Woods Ennis. Sin embargo, Crawford tiene otros planes. Su idea es subir dos divisiones para de esta manera, poder pelear en las 168 libras con el campeón mexicano, Saúl Canelo Álvarez, y así lo hizo saber, sería en 168. Subir dos divisiones es el reto que tengo, dijo el pugilista. Pese a esta declaración, lo que más llamó la atención fue el análisis que hizo de su carrera en una entrevista con Ariel Hawani para The Amame Hour. Fue allí donde explicó la verdadera razón de por qué elige a Canelo como su próximo contrincante, en el punto en el que estoy, estoy buscando la pelea que haga más sentido y esa pelea no es con Woods, Ennis, dijo Terence. En consonancia con ello, el boxeador entiende que un combate con Ennis no será lo mismo que uno contra Canelo desde lo económico, y en eso es lo que más piensa Crawford, Canelo va a traer más cosas a mi legado. Y también va a traer más cosas a mi cuenta bancaria expresó.